En tu camino siempre, siempre me verás Mi amor es tuyo Serena que hígame tu vida sin marcar Y si yo me fui yo Y tú me has dado más dulce de tu amor Y de tu sueño En tu camino siempre, siempre me das En tu camino siempre, siempre me das En tu camino siempre, siempre me das Y con permiso me brindaste el corazón Para salvarme Y con la vida no veré nunca jamás Como divino Y fue la tierra que nos viste saltar Y de tu camino siempre, siempre me das Y de tu camino siempre, siempre me das Que es tu camino siempre, siempre me das En tu camino siempre, siempre me das y con la tierra que vindo hace mi corazón para salvarte y con la tierra para recortar tu amor divino de la tierra que nos vistes avanzar en tu camino un aplauso para los muchachos